... Empezamos a hacer pequeñas exposiciones puntuales, de forma casera, un poco de andar por casa con los medios personales, y hasta que un día, pues un amigo mío que se llama Jorge Martínez, que es un tipo brillante, que es uno de los mejores comunicadores en España, que creó la mejor campaña de comunicación humanitaria en España, que fue la de pastillas contra el dolor ajeno, que vendió 6 millones de cajas de pastillas que eran contra el dolor ajeno, y que iban para médicos sin frontera. Pues me dijo un día, oye, ¿por qué no hacemos una Instagramer Gallery? Es decir, ¿por qué todo ese talento que hay en el móvil no lo llevamos a salas de exposición? Pero de verdad, no una vez de vez en cuando, no de forma puntual, sino con un espacio permanente donde reconozcamos el talento. Claro, pues estábamos allí los dos, nos interesaba mucho el proyecto, nos gustaba mucho la parte social a los dos, pero no sabíamos muy bien cómo financiarlo, y ahí pues tuvimos la suerte de dar con una compañía que es Piglaze, es una compañía que hace un tipo de impresión espectacular, y nos dijo, bueno, yo me parece muy interesante introducir un producto mío a través de la comunidad de Instagramer, y quiero apoyar ese proyecto cultural. Entonces, pues lo hemos lanzado en Miami, está un poco verde todavía, estamos ahora planteando otras tres o cuatro aperturas de Instagramer Gallery por el mundo, pero queremos ir de forma humilde, vamos a prepararnos la segunda exposición en Greenwood, ahí en Miami, con fotógrafos de Miami, y después, probablemente en breve, vamos a hacer alguna convocatoria mundial para algún tipo de exposición que sean temáticas, y la idea es que la gente que gane esos concursos pueda ser valorada a través de exposición en los sitios más, pues en los sitios realmente que tengan un gran protagonismo a nivel cultural.